Cuando se reúnen las luciérnagas, éstas forman un gran carnaval, y siento libertad al respirar, al recitar cada palabra de este fonema, así como la melodía fresca que trae la mañana, con sabor a champaña. Es por ello que disfruto del momento, porque el viento pasará, y no seré joven por la eternidad. Arrugas me saldrán, y viagra saldré a comprar, para estimular mi palpitar, mi caminar y hasta mi pensar. Las deudas en mi cartera abundarán, porque tarde las he de pagar. Los hijos llegarán, y serán mi bendición divina, que con amor y responsabilidad los tendré que cuidar. Mi cabello negro no estará, porque el blanco aparecerá, ya que así es la vida, todo ha de pasar. Este escrito es mi cápsula del recuerdo, será célula explosiva, como un cannabis impálida, un drogadicto invicto, quizás, o memorias clandestinas, pero sin tinta china, que es fría, porque pinté perversión en cada oración. Y nunca creí predicar en un bar, a una prostituta enamorar, beber en alta mar, fumar y manejar, besar sin contar cuántas mujeres van. Y esto, no lo digo por galán, ya que solo buscaba frases para poder rimar. Y el tiempo, no va deprisa, solo es que tardamos en decidir si queremos vivir. Enamórate y arriesgate, sin restricciones, que todos los pastores bendicen, sin limitaciones. Y recuerda que la vida no es vida, si no te tiras. Por siempre joven, el club de la poesía.